Se revela la fecha de la fiesta del cine en México 2023. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Paco Torres. Bienvenidos a Cinemas News. Se reveló la fecha de la primera fiesta del cine 2023 en la que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica intenta de nueva cuenta invitar a que el público regrese a las salas de cine, la canacine, y ya tenemos fechas y también de qué trata. Ha sido complicado, dieron algunos números hace dos semanas en las cuales no tenemos una buena entrada de boletos o venta de boletos en los cines. Tenemos por ahí cifras de 2018, 2019. Ha sido complicado y es por eso que la fiesta del cine es una iniciativa que une a exhibidores y distribuidores de todo México. Así también se realiza en otros países. Esto se hizo desde el año pasado, 2022, en la que se le ofrece a los gustos, a los cinemas fans, a los cinéfilos, la posibilidad de ver cualquier película de las que estén en cartelera a un precio de 29 pesos. Esto por un tiempo ilimitado. Limitado. La fiesta del cine se llevará a cabo los días 27 de febrero, 28, o sea, lunes 27, martes 28 y miércoles 1 de marzo de 2023. La realidad es que esos días muy pocas personas van al cine. Las cadenas de exhibición participantes son Cinépolis, Cinemex, Cinebox, City Cinema, Cinemagic, CineStar, Cinepop y CineDot. Los boletos costarán 29 pesos en formato tradicional. Los IMAX Macro XC, 49 pesos. Los VIP estarán en 69 pesos. La verdad es que está muy bien. Yo fui al cine esta semana y me costó 95 pesos. Entonces vale mucho la pena. La cadena de cada cadena de exhibición también ofrecerá algunos beneficios adicionales específicos para la gente que vaya a esos días. Descuentos en dulcería y, por supuesto, otras promociones. Algunas de las películas que estarán en cartelera en esa semana son Las Momias y el Anillo Perdido. O sea, es una película de animación desconectada o es cera quizás para siempre vivir. TAR, Estación 14, The Quincentennial, Quintuplets, la película. Y, por supuesto, continúan en cartelera y continuarán en cartelera en esa fecha. Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, Tiel, Justicia para mi Hijo, Llaman a la Puerta, Ciclo de Nominas al Oscar. O sea, algunas de las que están ahí. Y chequen su cartelera. Si ustedes están listos para ir y ver el cine en el cine, pues me dicen y ahí nos ponemos de acuerdo. Les recuerdo que mi nombre es Paco Torres. Esto fue CinemaSnews. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!